No pretendo divertirles ni sé por dónde empezar Tal vez esto sea un monólogo que hable solo de ansiedad y de tristeza Dime quién sabe más de sutilezas Pa' poder expresar todo lo que guarda ahí en tu cabeza Si el tiempo fuera la vara con la que midiéramos nuestros logros Entonces ya habría perdido la oportunidad de quitarme de los hombros este peso Que cargo hace varios meses Sin embargo pienso y ese peso no me detiene Pues sin duda todavía conservo la capacidad de moverme Y es en esa virtud en la que pretendo concentrarme Para no verme ni verte superado por la realidad Que aprisiona nuestras vidas en un intento vano de acabar con todas nuestras ilusiones Aquellas que ellos intentaron en prisiones transformar Y pese al peso de las cadenas que nos pusieron desde pequeños Nos sobreponemos y decidimos combatir y continuar Podría llamarlo destino pero parame sea el camino que elijo día a día retándome a andar Soltar las amarras de esta vida podrida intentar y no parar Aunque amargos sabores en la boca luego de un día normal Versos de fuego quemando mis labios al hablar Monólogos escritos en días de tristeza y ansiedad Tal vez mis propios ojos solo que se ciegan encandilados Por tanto reflejo perdido y rebotando en la vereda O quizás la gana de quemar romper todo lo que huele a cana No obliga a situarnos en sitios llenos de ramas Amándote en silencio la muerte y yo danzamos nuevamente melodías de sangre y dolor Colores tenues adornales en episodios de aquellos días de los que mejor ni hablar Me ahogo mi propia saliva y mientras me hundo veo tu cara La vara que mide mis actos es la misma con la que atamos la carga del viaje Que recuerdas no fue hace tanto y en tanto que lejos a veces más nos acercamos Damos pasos, vamos en un tránsito en cavernas no nombradas por los cuentos que se cuentan hoy Heridas arden, la carne abierta muestra venas y deseos Monólogos incendiando la carne arden todos en este baile Monólogos escritos con sangre, ansiedad y locura Niños saltando entre tumbas Monólogos incendiando la carne arden todos en este baile Monólogos escritos con sangre, ansiedad y locura Niños saltando entre tumbas Monólogos escritos con sangre, ansiedad y locura Niños saltando entre tumbas No, 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 no A ver quién quiere jugar a ser como seres que merodean entre la fete A ver quién quiere jugar a ser como seres que merodean entre la fete Negros días gélidos que no permiten ver la carne Ni sangre ni hambre solo se ve lo que traen En vasos rebalsados llenados de sudor, lágrima y pecado Mi hermano ven a ver cómo se ve desde el tejado Presos en cárceles psicológicas Jugamos a hacer el odio sin más que ego, verdad y certeza En actos vanos de reafirmación de la mierda impuesta en nuestra cabeza Por la cultura y la escuela formados en definición Con lo uno y lo otro creemos ser, saber lo que somos Pero somos solo nosotros, siendo, actuando, diciendo A ratos solo mintiendo, creyendo que el espacio y el tiempo interviniendo No vamos si solo somos la consecuencia Pantanos de ideas efímeras nos abstraerán Influencia de la prensa, miseria aceptada por inherencia O sea el olor a podrido en nuestras casas, en la mierda permeada a través de las murallas Húmedas, ni única ni nueva, tus palabras unidas a tus acciones Imágenes caras que no muestran nada más que el odio a ti mismo reflejado en tu mirada Atentamente, creando rima espesa La peste se pase por vuestra corriente Dime que quieres ser uno más de lo que cae en las redes Atentamente, creando rima espesa La peste se pase por vuestra corriente Dime que quieres ser uno más de lo que cae en las redes La calle guarda más De lo que la calle habla no tiene la prioridad Verdad solo la resguarda La sangre la tiene tú, tu corazón y tu calma Pon alarma a la ciudad cítrica del alma Yo tuve solo con mi gente El presente era único y evidentemente Mi mente se puso enfrente De explosiones, en acciones y criticas Trabajas, te irritas y tiritas Y tienes cita al final Te convertí tus llamas en sal Pa' comenzar un sentimiento mutuo pa' drenar Vamos a dejar que vuele la verdad Y el underground por la ciudad voy Por la ciudad Veo como se caen Discurso se contraen Que saben Solo traen lo que sustraen De explicaciones, repeticiones, construcciones El peso del concreto en argumentos Vomito oraciones sobre imágenes Tilo tu escena, tu ropa Movimiento maquineado por manos Oculta que tornan el camino En direcciones funcionales Plástica, masticando la mierda de esta ciudad Las páginas se caen de los árboles Sobre el asfalto Impacto tu verdades con callejero Relato mi paso Doy sobre letras, tiempos Voy manchando con tinta negra Tu mundo enfermo Mi voz se convierte en ruidos Vivos latidos de rebeldía y rabia Contra todo lo establecido Primero hácelo y luego me criticas Manténlo en práctica Y el falso tirita Por más que corren no se escapan de lo básico Los de plástico siempre se debilitan Tanto se debilitan Que chocan, se caen No encuentran la forma de ser original Tipo como ustedes de mi espacio Digo hácelo aquí Lo que yo plasmo es mi rap con mala party Socio El espacio está preciso Como pa' darle acción Si fluyo no es porocio Coloco musical Y ocupo lápices Escupo líricas Y así se baila el tren Son samples, bases, frases Junto a estos tres Son samples, bases, frases Junto a estos tres Magre Habitual Solo Solo Ya Primero hácelo y luego me criticas Manténlo en práctica Y el falso tirita Por más que corren no se escapan de lo básico Los de plástico siempre se debilitan Primero hácelo y luego me criticas Manténlo en práctica Y el falso tirita Por más que corren no se escapan de lo básico Los de plástico siempre se debilitan ¡Gracias! Historia de amor y locura Te vi pasar por ahí mi cigarro consumiéndose Mientras el humo bailaba te vi perderte en la calle siguiente Y mi mente te retuvo un par de semanas No sé bien por qué pero este humo gris Que pinta esta habitación oscura y vacía Me recuerda a tu figura yéndose por la avenida Ese día mi cuarto decorado de soledad Me da la sensación de andar perdido en el desierto Más lejano me dejé llevar por esa imagen E imaginé que nos íbamos de esta vorágine Envueltos en paisajes mis pensamientos capean el insomnio Y la gana de hundirme en la cama y olvidarme de esos ojos Historias de amor, locura y psicosis Entre cigarros que consumen pensamientos Dosis de fármacos para calmar la ansiedad La depresión, el sueño y el deseo de salir de acá Atrapado en la carne Encerrados mis versos en la libreta Chocan con los márgenes Cada vez más estrechos Deja de pensar en eso Me aconsejó el cuaderno Me dijo toma el lápiz y desángrate Esto más que una historia es un momento que se repite Cada una hace varias noches que me sigue Este sabor en la boca Un vaso de agua para quitarlo Una cerveza, nada quita este sabor amargo De nuevo escribo, de nuevo me paro Miro otro cigarrillo que se consume en mis manos Me tiro en esta cama vacía y sucia Se escuchan tiros a un par de cuadras Ladran perros y luego todo se calla Todo se calla en el preciso momento Cuando un lápiz baila, está dando el cuaderno Psicosis, locura, amor, odio Historias, recuerdos, humo e insomnio Todo se calla en el preciso momento Cuando un lápiz baila, está dando el cuaderno Psicosis, locura, amor, odio Historias, recuerdos, humo e insomnio Todo se calla en el preciso momento Cuando un lápiz baila, está dando el cuaderno Psicosis, locura, amor, odio Historias, recuerdos, humo e insomnio Con un lápiz baila, está dando el cuaderno Es medianoche, prendo linternas en medio del bosque Sordos latidos y sonidos indescifrables, se esconde mano negra Entre el silencio y la hierba, híbridos, indicios de una libertad Perdida en la niebla más profunda, pantanosos intermedios Luego de los cuales se sabe cómo es hundirse en el suelo Humedad y frío cubriendo este vacío sitio Antiguos espíritus rondan este bosque perdido El olvido respiro, su olor añejo podrido Sentidos dormidos en jardines lejanos Respiro una vez más el aroma de este árbol Cuando redacto instintos, cuando planto mis pasos sobre la tierra Tenemos las manos negras, nuestra mente es un gran bosque Con ojos que brillan cruzando esta espesa niebla Recuerda cuando queramos, mostramos lo que llevamos oculto el sol Tenemos las manos negras, nuestra mente es un gran bosque Con ojos que brillan cruzando esta espesa niebla Recuerda cuando queramos, mostramos lo que llevamos oculto el sol Aquí se pone corazón, la tripulación a bordo Hoy mancha sus papeles pa' que seas el sordo Dile a tu sistema, lo paso por el borde Trogado en acordes voy en busca de otro sorbo De esta amarga miel, el vaga sin manos y solo ostenta poder Mienten, a simple vista fringen Hoy froto las piernas de esta pista virgen Oye, estos tres traen, oye, van de negras manos Oye, estos tres van, oye, con música en grano Tenemos las manos negras, nuestra mente es un gran bosque Con ojos que brillan cruzando esta espesa niebla Recuerda cuando queramos, mostramos lo que llevamos oculto el sol Tenemos las manos negras, nuestra mente es un gran bosque Con ojos que brillan cruzando esta espesa niebla Recuerda cuando queramos, mostramos lo que llevamos oculto el sol Mi ruido estalla, no para, no calla sin cara ni muralla Que se erguen mis palabras, ni cana, ni fama, ni maraña Comercializaste tu show, tu estilo sin sentido Se fue por caminos menos perdidos que tu oído Como nada nuevo el rap que se oferta Se renta como cuerpos en trabajos que roban vidas muertas En venta todo lo que hay o se crea O sea, tus pasos pasean por pisos tazados en pesos O sea, es verdad, caíste, viste, te enviste el deseo de ser visto Pero tu lírica típica no es más que lo mismo que pide en la masa El tiempo pasa y nada queda de tu posera Y efímera arrogancia Hoy tiño todo de un opaco color Descalzo en el cemento, ideas son invaluables En esta me deslizo, voy a todo motor Cuidado en el cemento que estos perros tienen hambre y rabia También ansias de más Tú solo por le baila, no todo es bailar No ansamos a otro compad Vamos a ocultos en la mierda que nos brinda la ciudad Dale otorga algo que sea de verdad O son puras patrañas que engañan a los demás Puro aparentan Hay tantos lesos como esos Jugando a ser famoso la posta verde y la cuenta Peso la ronda de viva forma Estos perciben, viven nivel de un vivir normal Y lo valoran y no hay mal con la calma de estar Yo parado junto a ellos suelo un cuello escuchar Y sigo muerto en un mundo al que todo pone precio Almas que divagan van en busca del silencio Mis pasos no se tazan, mucho menos en peso Y si música propagas alimenta fuego interno Es primitivo, yo coloco el ritmo de por mí Dividí las cosas por un free Sigilosoís, disciplina en vice Príncipe no existe, imbécil Desde el principio friendship Este calor, mi boca seca Me casa este cemento y el sol Que en todos lados me inquieta Rap, calma Este horno que me voy Con mis papeles tapando lo que pueda Sigue fiel Esta vez es el turno de los personajes De ocuro traje y papeles pintados con sangre Aparte de todo, elaboro inflamables En coloros modos Un rompecabezas Una unión de lo que somos Oye, tú toma atención Arriba de una presión De heridas de una nación Podrida por su reacción Suicida por una bala perdida Dar a la ocasión La acción de una tal vida Se mantiene viva la herida El son de esta ronda Ponga atención A ver si encuentras salida Mura y hasta todas Y estos cinco sudan tinta Su pinta La forma es estrita Manejo el tiempo Vuelo sin alas En zona árida Impreso este rap de Aria Compártelo Yo, track La calle es Mick, Mac, Pac Centro, Farfana En zigzag Se camufla Es que jamás se irá a dejar Mi sociedad de rap Mantiene la fuerza Pa' hacer lápiz levantar Un saludo al flojo No jueguen con esto mental Que las neuronas se casan Y mueren al final Hay figuras desfiguradas En una pintura pintada Con lápiz, grafitos, grafitis En el muro de la sala Las paradojas se posan Sobre la hoja Cosas que pasan en esta ciudad De lápidas y fosas Cosas que pasan en esta ciudad Cosas que pasan en esta ciudad